En el 84 aniversario de la fábrica argentina de aviones, Brigadier San Martín de la ciudad de Córdoba, el ministro de Defensa Arturo Puricelli anunció un acuerdo con China para la fabricación de helicópteros livianos y luego sobrevoló el complejo militar a bordo de un avión de entrenamiento Pampa. Queríamos dejar para esta fecha el anuncio de la firma de un convenio que hizo nuestro presidente de la fábrica argentina de aviones con el presidente de CATIC, en este caso el señor Hu es el vicepresidente de CATIC, que es la empresa china que se dedica a la fabricación y desarrollo tecnológico de helicópteros. En este convenio de producción, investigación y desarrollo científico y tecnológico para helicópteros hay un primer acuerdo para empezar precisamente a trabajar en ese sentido. En una palabra, CATIC es el suministrador de solución total para los militares y civiles clientes de aviación a través de ofreciendo las avanzadas tecnologías aeronáuticas de China. Así como en esta fábrica todos sabemos que es un ícono de la historia industrial argentina porque aquí se fabricó el primer avión, el primer auto, el primer motor, la primera moto, el primer utilitario y el primer tractor, podemos decir con orgullo que vamos a fabricar acá el primer helicóptero certificado, un helicóptero industrializado, normalizado, de altísima tecnología, útil para necesidades de nuestra defensa y también con alguna variante de uso civil. Afortunadamente es una etapa de la fábrica donde estamos en un proceso de volver a hacer fábrica, en un proceso de reindustrialización del país y de volver a hacer desarrollos tecnológicos. No creemos en que la cuestión pase como se pensaba en otro tiempo, en tener recursos para comprar instrumento militar que nos garantice la defensa. Creemos que eso hay que hacerlo a partir del desarrollo y la producción nacional como se pensó en otros tiempos en la Argentina de mediados del siglo pasado y que es la impronta que la Presidenta le ha puesto a la producción para la defensa y que nos ha orientado en la conducción de nuestro ministerio. El proyecto del Pampa marcha bien, la remotorización está ya a punto de finalizar, está en las últimas etapas de la prueba y con esa remotorización y la aviónica vamos a encarar la terminación de los 18 aviones que tenemos en este momento en línea de fabricación en planta y después cumplir los próximos 20 en donde lo que sí ya queremos es hacerle un upgrade o una modernización a su aviónica que es del 94 y también ver si podemos trabajar sobre una versión militarizada que es uno de los objetivos que tenemos en defensa. Gracias. 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 Gracias.